Gente que debutó en los 42 kilómetros de Buenos Aires y nos vino acá a Radio Nacional a contar la experiencia. Walter Fabi, contame, ¿cómo fue tu carrera? ¿Cómo la sentiste? No, muy bien. En realidad estaba preparado para hacerla a un ritmo constante, pero salí muy rápido y tuve que bajar después. Pero bien, disfrutando cada momento. Llegué en buen tiempo, después obviamente dolía todo, pero bien, conforme. ¿Valió la pena la experiencia? ¿Nunca habías corrido una carrera así? Jamás, jamás. Ni siquiera había entrenado esa distancia. Bueno, después nos fuimos adaptando, el profe Lucas fue adaptando el entrenamiento y no, me sentí cómodo. Sufrí los últimos kilómetros, pero bien, bien. ¿Qué marca metiste? ¿Conforme? Conforme, menos de cuatro horas. Más o menos 5.30 en promedio el kilómetro. Lo había arrancado más rápido, pero tuve que bajar porque ya alguna lesión se empezaba a sentir y quería terminar la carrera ya en ese momento. Bueno, ¿alguna próxima carrera? Vamos a ver, posiblemente Reyes, porque quiero mejorar el tiempo en kilómetro, quiero hacerme más rápido después de haber disfrutado esta maratón. Pero abierto a lo que venga. Bárbara, felicitaciones. Muy bien, vamos a charlar con Natalia Fechino. Contame, ¿cómo fue tu carrera? Bueno, la verdad que una carrera increíble. La disfruté en todo momento. Desde que comencé hasta que terminé, la pasé muy bien. Nunca pensé que me iba a sentir así. Pensé que iba a tener que caminar o algo y no, lo pude lograr. La completé sin caminar. Quería bajar cuatro horas y media, aunque ese no era mi objetivo. Mi objetivo era terminarla bien y lo pude hacer, así que contenta. ¿Y en qué marca le hiciste al final? Cuatro horas 17. Bueno, bárbara. Mucho mejor que lo planificaba. Sí, sí, sí. Bien, ¿y qué fue lo que más te costó y lo que más te gustó? Y lo que más me costó fue, por ahí, a partir del kilómetro 38, 39, el cansancio por ahí se empezaba a sentir. Pero bueno, por suerte las piernas respondían a un ritmo un poco más bajo a lo que venía hasta ese entonces. Pero feliz y contenta. ¿Como entrenadora pensás que te modifica el hecho de hacer una maratón, vos como protagonista, la vas a ver distinta a la maratón cuando tenés que preparar gente? No, no, porque es más o menos lo que yo pensaba que iba a suceder. Que llega un momento que el cuerpo necesita por ahí más glucosa, se empieza a cansar, empiezan a ver calambres, propio de la actividad y de tantas horas corriendo. Pero bueno, no, no. La teoría era cierta entonces. Era cierta, sí. Diana Seringer también debutó y tiene una felicidad que no se puede creer, porque no esperaba la marca, ¿verdad? Sí, recién estoy cayendo. Bueno, ¿cómo fue tu carrera? Increíble, única. Ya lo dije, para mí fue la mejor carrera, lejos, después de un 21, la mejor carrera de todas. Bien, bueno, ¿y cómo fue? Ve, contame. Arranqué entre 5 y 5.15 el kilómetro y bueno, me fui superando. Kilómetro 21 iba a 1 hora 50, así que me mantuve y nada, en 3 horas 39 la terminé. Los últimos 2 kilómetros aceleré porque vi que podía y no llegué. Bien, ¿y planes ahora? Como dijo mi compañero, Reyes seguramente y bueno, Miami 2018. ¿Cuándo es? 28 de enero. 28 de enero, o sea, muy poquito después de Reyes. Claro, y vamos a hacer 21 kilómetros y bueno, el amigo con el que voy quiere hacer 42 y bueno, vamos a hacer 42. Es verdad que sea 42. ¿Cuál es la próxima tuya? ¿Estudiar mucho? Estudiar, recibirme. Hay que recibirse. Sí, me queda poquito así que quiero cerrar esa etapa. ¿De profe antes de fin de año? Profe de Educación Física. Bárbara. Bueno, Ibero Falcón también debutaste, se dio, ¿eh? Por fin, una de calle. Bueno, contame cómo fue la carrera. Y bueno, yo estaba tratando de seguir a la libre de 5.45 o la de 6, como para terminarla entre 4 y 4.12. Pero bueno, tuve complicaciones técnicas, varios parates al baño y demás. Así que recién pude levantar un poco después del kilómetro 24. La verdad que la disfruté muchísimo, no sufrí absolutamente nada. La carrera es muy llevadera, el clima fue ideal. Está tan bien organizada que no te falta agua, no te falta hidrato. O sea, no te falta nada de la hidratación, naranja, banana. Había de todo, hasta gente mojándote si tenías calor. Ah, qué bueno. La verdad que inmejorable. Bien. Y digamos que se pudo cumplir el objetivo. Y yo, el tiempo me dio 4 horas 15, pero igual estoy feliz. Porque en realidad, como no tengo punto de referencia de mí misma. Este era el base. Claro, yo hice un solo 21 de calle, todo lo demás es de montaña. Para mí la cabeza juega muchísimo y no sabía, realmente no sabía con qué me iba a encontrar. Y realmente, después del kilómetro 30, me di cuenta que no era para tanto. Por ahí porque es el Maratón de Buenos Aires. No sé si puedo decir lo mismo si corro acá en Cabildo. No estoy menospreciando la carrera de Cabildo, simplemente lo digo por mí. En el marco que te arrastra. Claro, no es el mismo marco. No es lo mismo hacer dos vueltas, correr con 10.000 personas, que correr con 500. Así que, bueno, básicamente eso. Fui feliz. ¿La próxima? Los 21 de Pecuen. Los 21 de Pecuen. Bueno chicos, felicitaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos.